No es de andar llorando, mostrándote débil, no es eso lo que el Eterno declaró sobre ti. Toma sus promesas, apodérate de ellas y llénate de fe. Diana Mendiola Marca tu territorio, déjale saber que tu fe no es negociable, que eres un creyente indetenible. Y después de haberse lo aclarado, toma tu territorio y comienza a gobernar. Casa de Encuentro, 171 Pasadena Town Square Suite 103, Pasadena, Texas, 77.506, dentro de Plaza Paseo Mall.